Bueno, pues a todos chavales, soy Kiusa, que estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo y esta vez estamos jugando Spore. Es un juego ultra, ultra antiguo, bueno, tampoco tanto, pero sí que tiene unos añitos. Y chicos, vamos a jugar una partida, hace muchísimo tiempo que no juego, de hecho, he tenido una partida creada que la acabo de borrar de hace dos años. Y vamos a iniciar en este mundo mismamente. Vale, vamos a iniciar en estadio de célula y vamos a ser carnívoros. Vale, dificultad normal y nombra tu planeta, Indeza, espera. Tarrionte, me gusta Tarrionte. Así que nada chicos, vamos a iniciar una nueva especie. Vamos a ver la cinemática. Y un poquito más chicos. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí estamos nosotros En Spore todas las decisiones que tomas influyen en tu futuro Como célula tu misión es comer, crecer y evolucionar El crecimiento se mide en tu barra de avances Más abajo, aquí Esta es tu barra de avances A medida que comes ganas puntos de ADN Debes gastar esos puntos en nuevas partes Para hacer evolucionar tu célula A medida que avances, estarás más grande y tu mundo crecerá Vale, vamos a ver si comemos Algo de carne Estos vídeos van a ser más cortos Al menos al principio Porque tampoco es que haya Ahora en Spore Están pocos que se pueda hacer gran cosa Voy a intentar Hacer un vídeo De unos 15-20 minutos Este primero Porque será más o menos el estadio De la célula lo que dure Y poquito más No voy a pasar hoy De estadio Simplemente vamos a jugar el estadio de la célula Y ya está Acaba para encontrar nuevas partes Allá en las otras células Y en los pedazos de meteoritos Ok Cuando veas aparecer la nueva parte Nada está la muestra para recogerla Atacar y romper Vale Llama a tu pareja y evoluciona ¿Queremos hacerlo ya? ¿O queremos esperar un poquito más? Vale, a ver Tómatelo Vale, ahora creo que sí que debemos evolucionar Vale, aquí viene Ahora sí que hay que evolucionar Chicos, vamos a ver Cómo lo cambiamos Cambiamos A ver qué podemos hacer Vale, creo que tampoco tendremos muchas mejoras El creador de células En cualquier creador puedes cambiar los modos Haciendo clic en los botones respectivos arriba Usa los puntos de ADN que has reunido Para añadirle partes a tus células Tus nuevas habilidades se resumen en la esquina superior derecha Aquí Antes de volver a la fase microscópica Detente en el modo pintura Y acícala dándole una nueva mano de pintura Vale Vale, esto es lo que tenemos Vale Vamos a quitarle los ojos A ver, esto que hace Flagelos, velocidad A ver A ver O el ratón O la rueda del ratón Vale Vamos a empezar a ensanchar esto un poquito No, a ver Tampoco nos pasemos De hecho Así Vamos a ponerle esto así Vamos a meterle Un nuevo flagelo Ostia, cuesta en 15 los flagelos Vale 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 Y ahora vamos a ponerlo Vamos a cambiar Vamos a cambiarle a negro A ver así No Este Venga, este me gusta Palinino Me gusta Palinino me ha gustado Tomo los palininos A partir de ahora Vale Tenemos bastante velocidad Velocidad Epo Para el otro lado Hay que ir cogiendo Puntos de Estos de ADN Vale O sea Que difícil se maneja Dios ¿Qué ha pasado? No sé Que me ha dado Igual la medusa Esta Vale Vamos por aquí Que hay bastante carne Un poquito de ADN Tenemos 9 La verdad es que se maneja Difícil Tenemos 10 Vale Vale No tenemos habilidades Eso seguramente Me vaya a hacer daño Vale Vale Hemos conseguido Una nueva parte Pía esto Por favor Vale Que es un propulsor Realmente 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 queremos un propulsor Vale A ver A ver Me estoy poniendo nervioso Con tanta gente Ya Ahí creo que eso era veneno Vale No pasa nada Volvemos a nacer Es lo bueno Es lo bueno Que aquí nunca se muere Vamos a intentar comer Un poco más Tenemos 14 Uf Bueno es mal Que tardas Lo ¿Qué pasa si le pego? No puedo ¿No? Vale Pues esto es para pillarles Vale Vamos a evolucionar Igual no evoluciono Chicos Igual No evoluciono Pero Vamos a evolucionar Ahora sí Porque tenemos que cambiar Cosas Ya Voy a ponerlo De los giros Rápidos Yo creo 15 Me gusta Vale Vale Somos un arma de matar Somos un punto arma de matar Ahora mismo Sí que es verdad Que hemos perdido velocidad Pero ¿Por qué no le hago daño a ese tío? ¿Quién me ha matado? ¿Qué? No entiendo que va a matar ahora mismo La verdad El veneno debe ser Porque es que otra explicación No tiene Vale Que este se impulsa Ve No puedo matar a nadie Vale 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 Tenemos 8 ya No te he comido Porque Dios no ha querido Básicamente Porque no No me deja El juego Casi no Corre Pilla Pilla al hombre Vale No sé yo si le pillaré Bueno Bueno Corre La verdad es que corre Vale Espérate Vamos a hacer un cambio Vamos a quitar Vamos a quitar Los flagelos estos Y vamos a meter El impulsor Porque es que si no El tractor son 25 Vale Ya no podemos hacer nada más Así con esto Funciona mejor O sea No funciona Sino que Pillamos No pasa nada No se yo eh No se yo eh Para esta creo que Si es más grande Que yo No puedo hacer nada Oye No he recordado Yo el Spore Tan difícil Quile A ver Vale ¡Eh! Hostia, es lo que corre tú Vale, me he chocado de lleno Contra él Pero de lleno, ¿eh? De lleno Tenemos que ir consiguiendo Todo el ADN que podamos Contra ese no Ese más adelante Excelente A ver Me voy a comer a los de mi especie Y me da absolutamente igual Ahí tenemos 14 Hay que crecer Hay que crecer Hay que crecer Y mucho Vale Pero ahora este Ya le podríamos atacar ¿Eh? Joder Igual Tenga 15 Me voy a poner más pinchos Pero vamos Vale Vale Me han dado una Progosti de De mierda Espérate Hijo de puta Oye, eso para ser un número Ataca el cabrón ¿Eh? Vale Escupir veneno Vale Vale, vale, vale Me voy, me voy Me voy No os preocupéis Vale Vale Vale, tenemos 15 Perfecto Joder Es que no manejo Nada, tío Creo que voy a evolucionar Porque ya tenemos 18 Voy a esperar a tener Algo más Cuidado Ey, puedo matar a este Putos pinchos de mierda Vale, está claro La clave son los pinchos ¿Eh? Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios ¿Por qué? Porque sí Porque mira Esto realmente No nos ha servido Para nada Ahora Ponte aquí Esto Ponte Así No, vender no Cabrón Y así Así yo creo que estamos bien Vale Vale, nada Vamos Somos más lentos Pero recogemos comida Pero recogemos comida Vale 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 Uh Cuidado Aquí ¿Eh? Que nos hemos hinchado Cuidado aquí Que nos hemos hinchado En un momento Oye, ¿por qué no aumenta Mi Mi estado de ADN Vete, vete Que estés un poco cabrón ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Vale, esto ya son Oh, son carac... ¿Y esto? A ver Oye El veneno, tío El veneno, eh Habría que meter veneno, eh Tenemos 21 Hay que... Vamos a meter veneno Vamos a meter veneno Vamos a hacer como un Bulbasaur, tío Voy a meterle aquí El veneno No, pero lo quiero A ver Pues veneno, venga Lo quería poner encima Pero no me ha dejado, la verdad No sé por qué Pero no, vamos a... Por bichos Carne Ese está lleno de pinchos En verdad A por este sí podemos ir Sí, sí, ven, ven ¿Qué pasa? ¿No le afecta el veneno o qué? Vale, quita un poco de vida Bueno, la verdad es que el bicho es feo de cojones El mío, eh Cuidado No, pues no hace nada Oye, ¿me puedes dejar en paz, pedazo de subnormal? Ah, es que no me deja, eh No, nada Que no, que no No sé ni dónde estoy, tú Oye Creo que le he hecho Por favor Amigo Ah, hombre, claro Te has puesto tonto Te has puesto tonto Y te lo has llevado con patatas Vale Estamos cerca ya de poder salir Como os he dicho Todavía no voy a salir Voy a... Intentar farmear... ADN aquí Creo que tienes que pagar ADN Para salir Pero bueno Eh, eh Cerebro Felicidades, estás en el camino de la inteligencia En lo tocante a nadar por el lodo Eres el rey de la charca Cuando estés listo para estirar las piernas En la gran extensión que hay a la ira libre Haz clic en el botón de avanzar Aquí Vamos a... Ah, mira Pues no podemos Vale, chicos Pues Eh Lo vamos A dejar Aquí Eh Ya avanzamos en el siguiente vídeo Llevamos más o menos media horita Así que nada Espero que os haya gustado De ser así Darle like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos ver